Incluso antes de que Trump fuese presidente de Estados Unidos, estaba claro que su relación con Merkel no sería fácil. ¿Qué ha hecho Merkel? Ha destruido Alemania. Mejor dicho, está inmersa en el proceso de destruir Alemania con la inmigración. La revista Time Magazine no me dio a mí el premio del hombre del año o persona del año como debería haberlo hecho. Por eso va de mal en peor. Se lo dieron a una mujer que no ha cumplido con su tarea en Alemania, que no lo está haciendo bien. La mujer en la portada era efectivamente la canciller alemana Angela Merkel. Cuando Trump se convirtió en presidente, ella lo felicitó por su elección, pero en el típico estilo Merkel, con una sutil indirecta. Alemania y los Estados Unidos están hermanados por sus valores. Democracia, libertad, respeto a la ley y a la dignidad de los seres humanos, independientemente de su origen, color de piel, religión, género, orientación sexual o convicciones políticas. Esta foto de Merkel frente a Trump durante una cumbre del G7 se hizo viral. Fue interpretada como la imagen perfecta de su relación. Así fue su primer encuentro en persona. Trump le negó un apretón de manos. Uno de los mayores motivos de desacuerdo ha sido la OTAN. Trump ha criticado repetidamente a Alemania con el argumento de que no aporta suficientes fondos a la alianza. Alemania está muy atrasada en sus pagos a la OTAN. Están pagando un 1% cuando deberían pagar un 2%. Y un 2% ya es muy poco. Tendría que ser mucho más. Deben el pago de miles de millones de dólares y llevan así años. Cuando Trump atacó con tuits racistas a este grupo de legisladoras demócratas, Merkel condenó abiertamente sus palabras. Me distancio firmemente de estos ataques y me solidarizo con estas tres mujeres. Creo que la fortaleza de Estados Unidos reside precisamente en que personas de nacionalidades muy diferentes han contribuido a construir este país. Por lo tanto, esas son declaraciones que van totalmente en contra de mi visión. Una relación tirante, pero también enfoques opuestos. Como, por ejemplo, en la manera de afrontar la pandemia del coronavirus o en cómo usar una mascarilla. Ahora, mientras Trump lucha por su reelección, Merkel afronta su último año dirigiendo a Alemania. La canciller tendrá que despedirse pronto del presidente estadounidense. La cuestión es cuándo.